La inseguridad, bueno, es terrible, tenés que fijarte en el horario en que vas a salir y tampoco es seguro salir a las 2, las 3, las 7 de la tarde. Yo que salgo a la noche a darle a mamá la comida porque está enferma, es difícil. El tema de los autos también, bajás del auto y te hacen una entradera. Sí, y fíjate, la casa con dos metros de reja, camaritas de seguridad, sí. Y ver, mirar por las ventanas, a ver si va a entrar un vecino, si va a salir y estar a la expectativa cuando va a entrar uno, a llamar a la casa y decir estoy por entrar. Y los vecinos nos pusimos en, hubo uno, alguien que se dedica a estas cosas, nos dijo de hacer un cartel con las alertas y bueno, surgió el cartel con el loguito del grupo de vecinos, el CPC y la policía. Y bueno, estamos así, conectados todo el tiempo. Con los alertas, con las casas que nos identifican. Algunos carteles de estos están pegados directamente en los postes de luz. Yo hace 20 y tantos años que vivo acá y cuando escucho un ruido o veo un auto por la camarita que estaciona, salgo a mirar. Si entra alguien en la chica de enfrente, miro. En horas de la noche también, si escuchás un ruido salís a mirar, encendés la camarita, mirás por las rendijas de las persianas. Esas cosas. Eso se modificó. El no salir en bicicleta, porque salís en bicicleta con los chicos y te roban la bicicleta. Y todo eso tuvimos que empezar a hacerlo. O sea, no teníamos todo esto. Salíamos y hablábamos con los vecinos. Ahora los vecinos ni nos vemos, porque tenemos miedo de salir, porque hay mucha gente grande y hay muchos chicos en el barrio. Pensá que acá tenemos a media cuadra el colegio. El horario de entrar y salir del colegio está piola, porque hay un montón de gente. Pero ya a las 2 de la tarde, a las 5 y 10, 5 y cuarto, que ya los chicos no están, y te da miedito salir.